Dandy United ha vuelto donde le toca y en el vídeo de hoy os vamos a contar cómo ha vuelto. Bueno, como ya habéis visto en esta introducción, hoy vamos a hablar del ascenso del Dandy United y acompañándome, ¿quién mejor que Pablo? Pablo, ¿cómo estás? Estoy de manera espectacular y esperando por ver la próxima temporada de vuelta al derbi de Dandy a ver qué pasa, a ver si se pone masticante porque las últimas veces, digamos, decepcionaron un poco, pero veremos si ahora recupera un poco la emoción ahora que hay un Dandy FC también que está muy fuerte y puede ser una pelea muy interesante en primera división, pero veremos a ver qué me puedes contar, Paul, de las cosas que hizo el Dandy mientras estuvo en la Championship. Sí, sí, el Dandy United, no el Dandy FC, que también ha estado en la Championship recientemente. Esperamos, sí, como has dicho, que mejoren los derbis. Y bueno, antes de empezar el vídeo pedimos lo de siempre, que si no se nos olvida, el like, la suscripción, lo apreciamos mucho. Si os gusta muchísimo el contenido podéis apoyar al canal uniéndoos, así que agradecemos mucho cualquier tipo de donación. Así que habiendo hecho eso, habiendo pedido vuestra ayuda y que realmente le agradecemos mucho, creo que no hay mejor forma que empezar el vídeo y empezar contando el relato de esta temporada, contando de dónde venía cada equipo que se planteaba en esta Scottish Championship, la temporada 23-24. ¿Y quién eran los candidatos al ascenso? Bueno, veníamos de una temporada donde Dandy United es el descendido de Premiership, tras una temporada realmente mala. El año pasado ya nos llevamos la boca diciendo que Dandy United era un desastre y que un club así tan grande... Dime. Es culpa nuestra, es culpa nuestra totalmente. Lo mufamos, pero como lo hicimos con el Livingston esta temporada. Entonces yo creo que un poco culpa nuestra es, hay que decirlo también. Porque dijimos que el Dandy United precisamente iba a ganar a la Liga y no pasó nada de eso. Así que no. Bueno, ha ganado la Liga. Ha ganado la Liga. La Liga de Championship. Dan un trofeo igual. No decimos ni una mentira. Acá solamente se dicen verdades. Perfecto. Eso. Somos lamentables. Por favor, cierren este canal. Seguimos con otros equipos que también eran nuevos en esta Championship, como Dan Ferlin, que venía de descender antes a Ligue 1, pero volvió a ascender. Y Edrionians, que de hecho, bueno, como curiosidad, vi el partido entre Dan Ferlin y Edrionians. Fue uno de los partidos que vi cuando estuve en Escocia. Un partido muy interesante. Bueno, datos así. Dan Ferlin de James McPike, ¿no? Si no estoy mal. Dan Ferlin de James McPike, sí. Correcto. Sí, sí, sí. Y que bueno, que ahora hablaremos quizás un poco de ellos. Tampoco tuvieron un papel muy relevante en esta Championship, pero bueno, que tampoco es hora de hacer spoiler, porque hay que construir el relato de la temporada. Y bueno, equipos que también estaban ahí arriba la temporada anterior y que jugaron playoffs como Air United, Queen's Park o Partick Thistle, que ahora aún daremos más en estos equipos, que eran como los máximos contendientes para ese ascenso. Bueno, el mayor candidato de ascenso a principio de temporada, no nos vamos a engañar, que era Dundee United. Era el que más previsible. Con Jim Goodwin al mando, nuestro querido Jim. Y bueno, querido por aficionados del Dundee United y no tan querido, también te digo. Claro, hay que ser candidato al ascenso teniendo a Jim Goodwin en sus filas, ¿no? Hay que tener los dos para ponerlos de candidato al primer ascenso. Porque después lo que vimos con Aberdeen fue impresionante. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Y también fue malo en Premiership con el Dundee United, que lo agarró ahí al tramo final y no lo salvó. Los llevó al descenso. Jim Goodwin, hay que recordar eso. Pero la directiva de Dundee United tuvo la paciencia de aguantarlo y al final ha dado su resultado. Otros competidores que estaban ahí arriba, era Air United, que había hecho una muy buena temporada. Que bueno, que después de la pérdida de Tipo a King Yemi, que tuvo un temporadón la temporada anterior, se fue al York City. Y bueno, el equipo se vio bastante debilitado con esa pérdida. También estaba Queens Park. Queens Park, que fue muy gran competidor esa temporada anterior, estando en primer lugar durante muchas jornadas. Y al final Dundee FC le quitó el lugar la temporada anterior. Pero dimitió el entrenador, dimitió Owen Coyle. Y bueno, trajeron un nuevo entrenador. Pero bueno, que parecía ser contendiente al ascenso. Vamos a ver cómo les va durante la temporada, porque lo vamos a ir contando. Y después Partick Thiesel, que es un equipo que últimamente, estos años, ha estado ahí arriba, siempre en playoff, peleando. Llegó a la final del playoff de ascenso y justo perdió en penales contra Ross County. O sea, estaba a nada de estar en Premiership, sí que también era un contendiente para ese ascenso. Así que esa es la situación que se planteaba al inicio de la temporada. Perfecto. Y bueno, después, pues ahora vamos ya a contar qué pasó al principio de temporada, qué ocurrió. Y bueno, no hay mejor apertura de la Scottish Championship que esa gran victoria por 5-0 en la primera jornada de Dundee United en Gayfield Park contra Arboros. Bueno, el primero, oficialmente el primero, que va a ser Dundee United y el último de la división jugaba en esa primera jornada que vieron un arrasador Dundee United ganar. Y bueno, en esos primeros partidos Dundee United ganaba y parecía que iban a ascender sin prácticamente preocuparse por nada. O sea, 5-0. Después tuvieron un empate con Dan Fairling, debo decir, pero después varias victorias que parecían el gran contendiente y el máximo favorito a la categoría. Veremos que después se les complica un poco a mediados. Pero también se metió en la pelea al inicio Queens Park. Queens Park, que con el nuevo entrenador Robin Beldman ganó 3 victorias en los 3 primeros partidos. Quedarían por 3 puntos ahora mismo el Queens Park porque no han sumado muchos más que eso. Así que bueno. ¡Qué decepción! Sí. Queens Park. Bueno, el único que quería que hacienda, pero bueno, me sirve. Empezaron con un 5-0 contra el Arboros que, pobre, se llevó la cabeza de Dick. Nuestro querido amigo, Pene Campocampana, se lo llevó. Se lo llevaron puesto ustedes encima. O sea, háganse cargo de que sacaron a Dick Campbell de la división. Por Dios, sacaron a la mejor persona de la historia. No, no, esto es terrible. Esto es terrible. Bueno, sigamos, sigamos. Lo mandamos, creo que a East 5, a Polla Campana, a Dick Campbell. Por Dios. Creo que está en East 5 actualmente. Péate un tiro. Y después hay que hablar del otro contendiente este, mucho más sólido durante la temporada, que no lo hemos mencionado como contendiente a principio de temporada, porque realmente no se esperaba que Raze Rovers fuera quien le compitiese tanto el ascenso a Dundee United, que bueno, a inicios de temporada rompe esa racha del Queens Park. Y bueno, el Queens Park se va al garete a partir de ahí, en la jornada 5. Así que a Queens Park le tachamos de la ecuación a partir de la jornada 5. Y bueno, y logra ponerse líder en la jornada 5 ya, rompiendo la racha de Queens Park. Le rompe la racha y logra ponerse primero en la jornada 5. Dundee United después de eso recupera el dominio. Y bueno, con grandes victorias. No llega a perder Dundee United hasta el 16 de diciembre. No pierde un partido Dundee United de Championship. Ganando por 4-1 a Queens Park. 6-0 a Arbrose. 5-0 a Partick Cecil. O sea, reventó la Championship en esos primeros meses. Entonces, parecía que se la iba a llevar puesta a la liga. Pero bueno, es Raid Rovers específicamente quien rompe esa racha de partidos a Dundee United. Después de eso, sí, fue bastante complicada. Tenía que acortar, pero encima que es inesperado en el sentido de que el Raid Rovers la temporada pasada, sí, la temporada pasada, se había bajado, habíamos tenido intentos de ascenso al Raid Rovers que se cae en playoff, se cae hasta el décimo o décimo primer puesto la siguiente temporada y ahora vuelve a pelear. Y ahora veremos también qué sucede en el playoff porque no sabemos. Pero muy bien por parte del Raid Rovers y la gestión que hizo para recuperar un poquito ese envión que tenían antes y volver a pelear por el playoff que les va a venir muy bien si ascienden, por lo menos. Sí, sí. Claro, sí, sí. Hay que pelear un poco. También es muy importante decir que el playoff, siendo un equipo de Championship, jugar el playoff es muy difícil porque primero tienes que jugar. No es un playoff normal. O sea, hay que entender, para quien no esté tan familiarizado con el ascenso escocés, el playoff de Championship no es un playoff normal, que es, ah, bueno, el equipo que juega de Premiership juega contra el cuarto, después el segundo contra el tercero de Premiership. No. El cuarto juega contra el tercero. El ganador de ese partido juega contra el segundo. Y el ganador de ese juega contra el equipo de Premiership. Así que es bastante complicado para un equipo de Championship ascender. Pero vamos a ver qué tal lo hace Raid Rovers. Aquí hemos hecho un poco de spoiler, que es que, bueno, Dandy United ha ascendido, pero bueno, esa es la situación y eso es porque estamos haciendo el vídeo, pero... ¿Por qué no vieron el título? ¿Por qué no vieron el título? Porque es spoiler. Pero bueno, la cuestión es que Raid Rovers llegó a quitarle la primera plaza a Dandy United después de esa derrota. En diciembre, ahí, por finales de diciembre, principios de enero, Dandy United entró en una racha bastante irregular, con bastantes empates, alguna derrota o así, desde que Raid Rovers le rompió la racha. Y parecía confirmarse que Raid Rovers le podría sacar ese primer puesto confirmado el 16 de febrero, un partido que retransmitimos en vivo desde Twitch. De manera totalmente legal, de manera totalmente... Digamos que no somos amigos ahora de la SPFL, no lo somos. No. Digamos que vamos a seguir por la vida ilegal, pero bueno, hasta que nos maten o nos manden un sicario, el señor Nildon Caster, y prefiera vernos con nuestras cabezas en estacas frente a la Asociación de Fútbol Escocesa. Así que estén tranquilos que vamos a aparecer por ahí. ¿Hemos recibido alguna queja o no de la SPFL? Todavía no, parece que no se dieron cuenta. El tema es que ahora dimos mucho bombo a que ya van los 2.000, entonces, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Nildon Caster nos está vigilando. Está con un ojo con él. Ahora, este es como el paso a dejar de decirles las cosas terroristas que hacíamos, porque si empezamos, tenemos posibilidades de irnos a la mierda. Entonces, creo que este es un punto de inflexión para el canal, la verdad. Pero bueno, muchas gracias también que nos agradecimos. Muchas gracias por los 2.000 suscriptores. Así que, listo. Eso. Sí, sí, justo llegamos hace poco. Exactamente. Y nada, pero Ray Roberts parecía confirmar esa primera plaza con esa segunda victoria ante Dundee United. Ray Roberts fue líder durante ese tiempo, ahí en febrero, en finales de enero, febrero y marzo. Los dos equipos también tuvieron una racha irregular durante esos tiempos. O sea, parecía que nadie quería ascender en ese tramo de temporada. Pero bueno, Dundee United se logró avanzar después de esa racha irregular. Dundee United se logró avanzar con victorias en cuatro partidos ante Ray Roberts. Le ganaron uno de sus otros partidos porque juegan 154 veces entre los equipos porque solo hay 10. Entonces, le ganaron a Ray Roberts, le ganaron a Queen's Park. Dime. Si ya cansa las veces que juegan en sí en Premiership. En Championship es como que estás viendo un déjà vu constante porque son 70 partidos entre los mismos equipos. Yo tendría que decirle a Nildon Caster, por favor. O agregar más equipos o que la temporada sea hasta diciembre. No quiero más. No quiero más. Solamente de agosto a diciembre y después muchas vacaciones. Y después ya, qué sé yo, como la MLS que hace torneo entre porteros, torneo de tiros libres, quién sea mejor el mate, no sé, algo así tipo la Liga Uruguaya, qué sé yo. Pero de agosto a diciembre, toda la Liga y listo, ya está. Sí, yo como aficionado de Dundee United miraba, a ver, ¿contra quién nos toca jugar esta semana? Y dices, Danferlin, pero si jugamos la semana pasada contra Danferlin. ¿Con quién jugamos la semana que viene? Con el Danferlin. ¿Cómo? 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 Entre eso, entre eso, la Challenge Cup de los huevos. No, bueno. ¿Por qué es una mierda eso? Tienen que cargarse, tiene que romper todo ya. Nildon Caster, hace algo bueno, por favor. Por favor. He visto, este año he visto cosas muy duras, esas cosas muy duras. ¿Por duras se refiere a la Arnath? ¿Se refiere al Greenock Morton? Sí. Por Dios, qué feo. Bueno, continuamos. Uf. Hablando de Greenock Morton, esa fue la tercera victoria seguida que logró. Es que ves, no hay muchos más equipos. Tira uno, mira. Son los tres mismos de siempre en Championship, boludo. Ahí, ponga un equipo. Y el problema es que parece que siempre los mismos desciendan y los mismos vuelvan. Claro, porque cae a veces el Dundee FC y después vuelve a ascender, cae el Kilbarnock, vuelve a ascender. Y después tienes a Greenock Morton, que fue la cuarta victoria seguida que metió Dundee United para finalizar esa racha victoriosa y lograr el ascenso tras un empate 0-0 contra Airdre Onions la semana pasada. En esa racha de victorias lograron marcar en cuatro partidos 12 goles encajando solo dos. Y bueno, y dejaron atrás a Rave Rovers que seguía ahí empatando con Partic Thistle, pierden contra Inverness. Entonces, hay un poco una racha bastante irregular, la mantenieron ahí los de Rave Rovers. Y ahí llegamos a la proclamación del ascenso de Dundee United, llegamos a la actualidad. Así que después de haber hecho este repaso por la historia, bueno, por la historia, la historia reciente de esta temporada de Championship, vamos a los datos, los números de este Dundee United en esta temporada. Vamos allá. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos los datos generales del Dundee United. Puntos esta temporada, 72. El máximo es de la temporada 17-18. Bien, teniendo en cuenta a Jim Goodwin, recordemos siempre eso porque es muy importante. Sí. 21 victorias, 9 empates, 5 derrotas, 69 goles a favor, muy buen número. Goles en contra, 22, muy superior a los demás equipos. Expected goals por partido, 2.07. Goles por partido, 1.97. Expected goals en contra, 1.15. Pero goles en partido en contra, 0.63. Ese dato es muy importante, o sea, es una reducción muy considerable de los goles por partido en contra, que pasan de que deberían haber sido 1.15 y pasan a ser 0.65, 63, perdón. Muy bien esa defensa. Y en portería hemos descubierto una cosa, el portero puede tener manos incluso. Wow. Es una cosa que no se había visto en Dundee la temporada pasada. La temporada pasada. Se fue Trevor Carson echado a patadas claramente, pero impresionante, encontraron a alguien. Es impresionante. Sí, desde Siegeris no teníamos un portero con manos. Sí, por Dios. Que Siegeris, obviamente le mandamos un saludo en la tumba donde está, no sabemos todavía si está en una fosa común, si está vivo, si muestra señales de vida todavía. Pero bueno, le mandamos un saludo a donde quiera esté. El otro día había un dato de Siegeris, que creo que lleva ya dos temporadas en Celtic, solo ha jugado un partido, un partido en dos años. Yo creo que lo tienen encerrado en un solo, yo creo que se lo dejaron encerrado en un vestuario de Park Head. Esperá, otro que hay encerrado y no encuentra la salida. Le hemos mufado demasiado ya, porque en el inicio de este canal hemos dicho, Siegeris es el mejor portero, el mejor, no hay otro, de la liga, el mejor, no hay nadie más. Y así lo hemos mufado. Quiero ser el tercer portero de Celtic. Es el tercer portero de Celtic. Es terrible. Es terrible. Es más, por detrás de Bain. ¿Quién está por detrás de Bain? Por Dios. ¡Detrás de Bain! Bain está ahí cobrando su sueldo sin hacer nada, ese hijo de puto. Y Siegeris, pobre ahí, que quiere jugar. Te pintaba las líneas del campo, Bain. Bueno, bueno, casi. Bueno, un poquito así. Y pasamos al jugador, bueno, jugadores destacados de esta temporada. Jugadores destacados, como por ejemplo, el portero que estábamos mencionando es Jack Wouton. Cedido, viene cedido del Luton Town. Ha jugado 43 partidos, ha recibido 30 goles y ha dejado 23 porterías a cero. Muy bueno. Así que, muy buen portero. Problema, está cedido y parece ser que Dundee United, con este temporadón que se ha hecho, no lo va a poder comprar ni retener. Porque Dundee United no es un poder económico comparable a Celtic. A ver, en el ascenso, te doy las dos posibilidades. Trevor Carson o Siegeris, ¿a quién recuperas? ¿A quién le recuperas la carrera primero? ¿Y a quién le recuperas? Siegeris. Porque aún no es viejo. Siegeris tiene más años. ¿Tiene de tener 32, 31, por ahí? Sí, por ahí. Los porteros en Escocia, hasta que no necesitan silla de ruedas, pueden jugar. Ejemplo, Craig Gordon, por ejemplo. No, pobre, le acabo de matar a Craig Gordon, por favor. Continúo. Bueno, hay que mencionar esos sólidos datos que hemos mencionado anteriormente de todos los goles que no ha recibido respecto a los esperados el Dundee United. Es la mejor temporada de su carrera y esta es una cosa que podemos ver con los otros jugadores. Muchos de los jugadores que he destacado, la mayoría, han tenido la mejor temporada de su carrera este año. Solo ha recibido 0,6 goles por partido. Esa es la mejor estadística que ha tenido en toda su carrera. Tiene 26 años, o sea, no es un chavalín, o sea, para un partero no es una mala edad, pero no tiene 19, o sea, es realmente importante. Jugó más importantemente en Barnsley, en League One, es cuando ha jugado más partidos, pero la verdad que tampoco lo hizo muy destacadamente. Fue segundo partido de Barnsley. Lo fichó Luton Town en esa temporada y en la primera temporada lo mandaron cedido a Dundee United. Así que, pero bueno, tuvo una muy buena temporada. Y ha aportado esa solidez en la portería que el año pasado no tuvimos porque tuvimos al putísimo Mark Biriguiti, que era muy, pero que era muy mal portero. Pues a Carl Johan Eriksson, que era rematadamente malo. ¿Dónde está Biriguiti ahora? ¿A quién está? Lo mandamos... Lo mandamos a Australia de vuelta, creo. Que se vaya con los canguros otra vez. No le gustó Escocia, no le gustó. No, en Escocia no le gustó a Biriguiti ese tema. Entonces, te he complicado que se quede... Bueno, creo que fue recíproco, porque a Biriguiti creo que también no le gustó. No le gustó Escocia. Y a Dundee menos. Pasamos al máximo goleador de este temporada, el artífice ofensivo de esta temporada, para el Daniel Edd, que fue Luis Mout. 38 partidos jugados, 15 goles y 5 asistencias. Están muy buenos números del delantero. Había estado lesionado en su época en el Motherwell, pero llega y la rompe. Espectacular. Muy bueno. Llega fichado de forma gratis ahí desde Motherwell. Fue el máximo goleador del equipo y el segundo máximo goleador de Championship. Ha sido referencia ofensiva como 9, no como el tronco de Fletcher. Porque el año pasado tuvimos a Fletcher, que era un tronco. No hacía nada. Queremos recordar que ha pasado por Escocia en un momento, cuando estuvo en el Celtic. Pero, bueno, no está en su momento. Pero en Dundee United, no. El año pasado en Dundee United fue horrendo. ¿Cómo era el, sabes el meme del niño de boca? No te tira una paralela, hijo de puta. Bueno. No te tira una pared, hijo de puta. No corre un cariño. Nada, no. No, nada. Era un putísimo tronco. No se movía. Y, curiosidad, otra vez mencionamos que Luis Mode ha tenido la mejor temporada, con 31 años, ya la mejor temporada de toda su carrera este año. Ok. Ok, ok. Así que grandes datos. ¡Tony Watt! ¡Ha jugado bien Tony Watt! Que no lo veríamos jugar bien desde hace un par de años. Fue fichado desde Motherwell por 7.9 mil libras. Mejora, se ha mejorado considerablemente respecto a temporadas anteriores. Se ha dejado de jugar al Call of Duty y a reírse en el banquillo como la temporada pasada, que lo mandamos teído a Sam Mirren, pero no, tampoco rindió ahí. ¡Qué sorpresa! Y, bueno, ha tenido otra vez, otra vez mencionamos, la mejor temporada de su carrera, Tony Watt. Ha cambiado de posición. Por cierto, James Goodwin ha hecho algo bien. Y ahí se lo tenemos que remarcar. Que ya no pone a... Que Tony Watt no juega de 9. Juega retrasado por detrás de Luis Mold. Y ha conseguido jugar muy bien y completarse muy bien con su compañero ex-Modwell. Los dos vienen de ahí. A ver, me gustaría destacar gente que se den cuenta de lo siguiente. Cada vez que dejamos hablar de una persona en este canal, hace la mejor temporada de su carrera. Luis Mold, llevamos no sé cuánto tiempo sin hablar de Luis Mold. Tony Watt, le mufamos un montón cuando dijimos que era lo mejor que le había podido llegar al Motherwell. Va al Dandy United, le va para el culo. Va al Sam Mirren, le va para el culo. No hablamos nunca más de Tony Watt. Mejor temporada de su carrera. Así que, yo creo que vaya... Ah, Jim Goodwin, dejamos de hablar de él y mejor temporada de su carrera. Yo creo que vayan viendo un poquito la técnica de cómo es la cosa. Es verdad, y es verdad que cuanto más hablábamos de Dandy United, peor les iba el año pasado. Pero empezamos, bueno, vamos a hacer... No habíamos hecho un vídeo en todas nuestras historias sobre Dandy United. Les hacemos un vídeo sobre la marcha y va mal. Otro vídeo, decimos, bueno, han cambiado de entrenador, vamos a hacer otro vídeo. Haz otro vídeo y va peor. Descienden, bueno, hacemos otro vídeo. Y acaba la temporada aún peor. O sea, no hay que hacer vídeos. Cada vez que hacemos vídeos. No hay que hacer vídeos directamente de nadie. O sea, no hablamos nada. Claro. Este vídeo va a condenar el descenso a Dandy United. Lo sabemos los dos, ¿eh? Por Dios. Ya nos hacemos cargo igual, ¿eh? Nos hacemos cargo. Dandy United va a descender la temporada que viene. Así que, gente, estén atentos. Porque acá lo dijimos. Hagan sus apuestas, si quieren. Entonces, pero, pero, donen, hijos de puta. No se queden así con la plata. Donen un poquito. Perfecto. Ahora sí. Claro. 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 Compartan. Pasamos a otro jugador relevante de esta temporada. Kai Fodringham. Aquí hay que destacar un joven de la cantera de Dandy United. Que ha irrumpido en la plantilla en el primer equipo. Jugando de titular. Después de sesiones en Falkirk, Raid Rovers, Cove Rangers, Sterling Albion. Pobre chaval. La verdad, me sentía mal por él. Porque cada vez... Cada vez iba peor. Porque cada vez iba peor. Cada vez iba a un lugar peor. Empezó en Falkirk, Raid Rovers. Bueno, bien. Acaba jugando en Sterling Albion. Pero bueno, esta temporada... Y no jugaba. Ni jugaba en Sterling Albion. Pero bueno, esta temporada lo hemos podido recuperar. Y ha jugado 34 partidos marcando 11 goles y dando 4 asistencias. Son muy buenos números para un chaval de 21 años sacado de la cantera de Dandy United. Bueno, es la mejor temporada de su carrera, pero su carrera tampoco ha sido muy larga. Y bueno, en equipos como Falkirk... Yo pensé que fue tan buena y como quería ver un palazo espectacular al pobre chico. A ver, es verdad. Tampoco ha sido tan buena porque en Falkirk a quién le vas a dar una asistencia. Sterling Albion, ¿quién le vas a dar una asistencia? No, esto es terrible, esto es terrible. Perdónennos a todas las personas del Dandy United que vayan a ver este video. Tenemos un hincha que tiene una cuenta en Twitter que es de Dandy United... Te pedimos perdón por las cosas que acabamos de hacer. No, pero esta temporada realmente ha jugado muy bien. Y bueno, después de esa experiencia conseguida en estos periplos por Escocia... Estaba haciendo un road trip por Escocia el chaval. Ha vuelto. Normandía y ahora tenía que jugar el Call of Duty. Es muy querido. Ya tiene una experiencia en la puta mierda. Ahora está disfrutando. Ya está disfrutando de tener compañeros que saben pasar un balón, chutar... Y eso es todo. Y pasamos a otro jugador destacado de esta temporada. Glenn Middleton. Lo fichó Dandy United la temporada pasada. La temporada pasada fue un desastre absoluto. Pero metió uno o dos goles. Uno de ellos fue el que le metió a AZ Alkmaar en ese empate a uno. ¿De dónde? ¿Qué le pasó a ese Dandy United que empató uno a uno con AZ Alkmaar después de eso? 0-7. 0-7. 0-7. 0-7. Terrible. Pero bueno, fue el que metió el gol del empate a uno contra AZ Alkmaar en Tanner Dice en ese gran partido. Fue fichado desde Rangers por una cifra que nunca ha sido revelada. Y bueno, ha jugado los máximos partidos, o sea, la temporada con más partidos de toda su carrera con 43 partidos. 5 goles y 12 asistencias. Con esas 12 asistencias se posiciona como el máximo asistidor del Dandy United en este año. Así que ahí hemos destacado unas 5 individualidades destacadas de este Dandy United. Y ahora vamos, después del ascenso, hubo un poco de polémica en Twitter. Uy, la puta madre. Ok. Un poco de polémica. ¿Cómo pensás hacer esto? A ver, ¿cómo pensás? ¿Vas a mostrar las imágenes? Las mostramos con edición. Ah, ¿las mostramos con edición? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, sí, no? Sí. Sí, me parece bien. Dale, listo, dale. Empezamos. Empezamos. Pues, para dar contexto. Ed Reunians puso un tuit antes del partido que posiblemente daba el ascenso a Dandy United. Un tuit que ponía, aunque Dandy United no esté matemáticamente ascendido, vamos a darles unas felicitaciones y les vamos a hacer un pasillo. Les vamos a hacer un pasillo a Dandy United para darles la... Bueno, a ver, sí, un poco Ajax, un poco Ajax, ¿no? Un poco... No, se congeló. Sí, sí. Pero a Dandy United ya les gusta jugar a eso. Y a ver, un poco... No, para, se me había congelado. Un poco fantasma, dale. Vamos a decir la verdad, muy Flanders. Muy Flanders, no. Tienen ese toque... No habían estado ascendidos. Ese es demasiado bueno. No sé, ¿eh? Yo les tiraría mierda. Yo les tiraría cacao. Es ese pasillo, pero bueno. Bueno, hay que agradecer... Hay que agradecer eso, el gesto de Airdrionians, yo creo, de Dandy United, de querer mostrar sus felicidades a Dandy United por ascender, porque... Bueno, les da las felicidades antes del partido, que si Airdrionians hubiese ganado y Raidrovers hubiese ganado el siguiente día, no hubiera estado ascendido oficialmente. Así que a lo mejor se estaban dejando ganar, hay algún tema de apuestas por ahí. ¡Uh, uh! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Listo, cagamos! Está diciendo que su equipo es corrupto. No, no, Airdrionians, sí, eso. ¡Ah, Airdrionians es corrupto! No, bueno. No, no, no estoy acusando de eso. Es una broma. Obviamente es una broma, chicos. No, 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 en serio. Entonces, Raidrovers contesta este tuit de Airdrionians diciendo, vamos a hacerles un pasillo de felicitaciones y tal, y ponen un meme diciendo, ¡Oh, amigo, amigo del fútbol! En plan, riéndose, burlándose de que Dan The United, de que son unos Flanders, básicamente. Por Dios. ¡Parao! Vale. Irónicamente, subieron esta imagen diciendo, ¡Oh, amigo, no sé qué! Y Dan The United contesta a ese tuit con una foto de un coche conducido por Lewis Mouth, no, conducido por Jim Goodwin, con Lewis Mouth saliendo de la ventanilla para mirar, y adetrás, Tony Watt y el trofeo de la championship. Ahí para picar un poco a Raid Rowers. O sea, hubo ahí polémica entre los clubes. Un poco Flanders, también te digo lo de... Es verdad. Y lo de Erdry Onions, pero bueno, se agradece las felicitaciones, se agradece el buen comportamiento, el comportamiento deportivo y todo eso, los valores que promueve el fútbol y todas esas cosas. Hemos pasado de un Scott Brown a que equipos de championship hagan esto. O sea... Hagan pasillos antes del ascenso. Previamente, encima. O sea, a ver... Gente del ascenso que tendría que estar rompiendo tíos, y tendríamos que ver fracturas expuestas partido a partido. No, a mí me parece que... No. Se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores acá. Y después del partido, pasamos al siguiente tuit, que después del partido hubo una invasión de campo, después del 0-0. Hubo una invasión de campo por parte de los aficionados de Dandy United, que ahí corrieron hacia el campo, ahí con la foto de Dandy United Argentina. Una mención especial para él. Es un grande ahí fan de Dandy United, como lo soy yo y comparto. Ahí compartimos el amor por el club. Y después pasamos al siguiente tuit, que es de Dandy United, que ya el día después del ascenso ya se soltó un poco el community manager de Dandy United. Estaba borracho ya de la fiesta. Y se ve una foto de dos jugadores del Milan, del señor poniéndose las gafas. Son los jugadores de Dandy United, ahí con la camiseta de campeones. Fantasmado muy fuerte. A Néstor y a Maldini con la defensa de Dandy United. Sí. Esto es terrible. Esto es terrible. Se les fue ya. Estaba borracho el community manager, yo creo. Ay, por Dios. Continúa. Por Dios. Quiero saber qué es el último tuit. Y el último tuit es de Dandy United FC away. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Solo pensando en la cantidad de mierda que ha subido Raze Rovers durante la temporada, es momento que nosotros nos ríamos. Disfrutad, disfrutad, chicos, de Raze Rovers. Gracias por jugar. Entrando a Premiership, Dandy United. Entrando a los playoffs, Raze Rovers. Y pone ahí la foto con Luis Mould, Jim Goodwin conduciendo y Tony Watt ahí con el trofeo de Championship atrás. Así que también hubo pica ahí entre las aficiones de los dos equipos. Terrible. A ver, yo quiero preguntarte una cosa. Bueno, es en correlación con lo que viene después, así que si querés, comentalo y te lo pregunto ahí. Ahí pasamos. Bueno, ¿cómo queda la situación de la Liga? La Liga aún no ha terminado oficialmente. Aún queda un partido, si no recuerdo mal. Queda muy poco. Pero la cuestión es, ¿quién entra a playoffs? Que ya está confirmado, ya está vendido todo el pescado en la situación de playoffs. Entra Raze Rovers, en segundo lugar, Partick Thiesel y Erdry Onions, son los tres equipos que van a los playoffs. Erdry Onions que ha subido y ya entra a playoffs, que es algo destacable también. Partick Thiesel que siempre está y Raze Rovers que peleó la Liga. El descenso, el último lugar, ya está confirmado, ya baja a League One oficialmente. Raze Rovers, una tristeza. Raze Rovers ha perdido todo el carisma esta temporada. Pierde a Dick Campbell y ya se ha ido todo al garete. Qué pena, casi lo estuvimos en Premiership. Casi. Pero me da pena porque el equipazo que se había armado, el Raze Rovers, que casi asciende, con Michael McKenna con como 18 goles y como dos asistencias, una demencia. después, qué sé yo, no me acuerdo del delantero, pero era tronquísimo, tronquísimo, pero me trajo una banda de goles. Pero tenía un carisma ese equipo. No, encima de Dick Campbell totalmente borracho en la línea. Yo, se pierde el valor en esta liga, por Dios. ¿Quién ascendió? ¿Quién ascendió a la... Al... Ascendió Falkirk. Ascendió de League One Falkirk. Confirmado y después los equipos de playoff. Creo que Hamilton está en playoff. No ascendió directamente, Hamilton. Veremos lo que... Lo que le pasa en playoff. Saludos. Saludos, pobre. Saludos. Otra temporada en League One será dura. Imagínate si para mí fue duro una temporada en Championship. Imagínate jugar contra Cove Rangers. Otro que ese va a todo a mi cargo. Perdóname, Salva, pero yo lo muffé muy mal. Horrible. Creo que mi peor golpada fue el Hamilton. Es verdad. No, no va a descender, juega muy bien, tiene buen equipo, descendió de manera horripilante. Y ahí vamos a la única pelea que hay por algún puesto que es la pelea de este descenso. Y está entre Queen's Park y Inverness. Actualmente Inverness está en una situación un poco más favorable, un punto por encima, pero Queen's Park ahí también está muy parejo ahí la situación. Así que Queen's Park podría ir de una temporada casi ascendiendo a una temporada descendiendo. Podríamos estar hablando de esa situación. Inverness también casi en la temporada pasada o la anterior que también está en la pasada no hicieron mucho en playoff, creo que no entraron ni en playoff, creo que eran quintos. Pero... ¿Era la anterior que está en playoff con el St. Johnston, si no estoy mal? Sí, lo que hicieron en la temporada... Sí, fue la temporada anterior la que jugaron con St. Johnston en la final del playoff. La temporada pasada lo que sí que hicieron es jugar a la final de la Copa Escocesa. O sea, no ha hecho cosas menores el Inverness en estos últimos... No, claro, pero se nos cae el Inverness que nos podía aportar un poquito de variedad en la cuestión de las Highlands en la Premiership y el Queen's Park que, digamos, es la base de lo que es el fútbol escocés es el Queen's Park. Sí. Y se nos vuelve a caer y ojalá no descienda porque perderlo de vuelta sería muy complicado. Después los pasos que dieron hacia adelante, volver a dar todos sus pasos para atrás. Sería complicadísimo. Sí. Y de hecho, esta temporada han jugado en Hamden Queen's Park. No, no han jugado porque están jugando... Creo que jugaron en Stenhouse, habían estado jugando la temporada pasada ahí y esta temporada se trasladaron a Hamden para meter a más gente. Tampoco meter a mucha gente si somos sinceros. Claro, pero... pero no está ahí de 50.000 personas se les queda muy grande para la afición que tiene que tiene Queen's Park que mete 3.000, 4.000. Claro. Se les quedaba mucho estallo vacío. Había que poner muchas lonas. Para cubrir un poco ahí, taparse un poco porque si no... No, a ver, la pregunta que te quería hacer es si ves que este año alguno de los del play-off puede hacer la sorpresa. Spoiler, seguramente no. Pero, ¿crees? ¿Lo ves posible? Creo. Yo no lo veo, la verdad. Teniendo la experiencia de otras temporadas, sigo creyendo que no. Ahí la mire la mozada muy grande. Pero creo que es más no un problema de la calidad de los equipos que yo creo que si el formato fuese normal o, bueno, normal, el formato fuese un formato tradicional donde no se desgasta mucho a los equipos porque llegan muy desgastados y el equipo de Premiership llega muy descansado que es algo muy, muy mal porque el equipo de Premiership tiene muchísimo tiempo para preparar el partido. Los equipos de Championship no tienen apenas tanto tiempo para preparar esa final del playoff. Yo creo que más que un problema de la calidad de los equipos que no creo que son malos equipos Raid Rovers, Partic Cecil y Adrianians no son malos equipos pero pero sí que tienen ese desgaste y es un problema más de formato que no de de esos equipos. Así que yo creo que el equipo de Premiership como ha estado pasando se va a quedar en Premiership. Dime. Entonces Paul me acaba de confirmar que en St. Johnston no desciende. Yo sigo creyendo lo contrario, gente. Va a desciender pero ojalá que no. Bueno, ojalá que sí porque les viene bien una llamada de atención como el Dandy United. Un bañadito. Un bañito. Claro. A ver, este periplo, esta peripecia por Championship que ha acabado ha acabado bien podría haber acabado podría haber acabado mal. Imagínate si si ese partido clave el tercero o el cuarto partido no recuerdo cuánto hemos jugado cuatro partidos contra Raid Rovers y hasta basta que hay pocos equipos pero basta. Pero si ese ese partido contra Raid Rovers no lo hubiésemos ganado creo que fue el cuarto partido contra Raid Rovers no lo ganamos que es ya el de final de temporada no lo ganamos Raid Rovers se nos amplía la ventaja ante nosotros y podría haber acabado y es el partido que inicia la racha de Dandy United para acabar acabar ascendiendo así que podría haber ido mal o sea que esto de desear el descenso de tu equipo puede acabar mal. No, porque yo sé que si el saludo de Sinde puede ser más un Hamilton que un Dandy United. Claro. Tenemos nuestro caso pero después puedes acabar jugando contra el Cove Rangers en un par de años. Prefiero morir. Pero bueno ahora la última pregunta y para cerrarlo esto ¿qué esperas para el Dandy United la temporada que viene? Bueno Dandy United yo creo que para la temporada que viene debe asemejarse o si logra conseguir lo que ha hecho su rival de ciudad este año quedando en el top 6 es un temporadón pero lo más importante es aprender de nuestros errores del pasado y no volver a descender porque ascendimos ya nos costó muchísimo ascender en 2020 y logramos mantenernos una temporada llegamos a uno para la siguiente nos venimos arriba y nos fuimos a la mierda. Entonces hay que aprender de los errores de la última vez en Premiership que es tener paciencia con el entrenador en algunos momentos en otros momentos no tener paciencia con los jugadores porque eso era un desmadre que se hizo mucha limpieza hay que decir que Goodwin hizo mucha limpieza de esos de esos asquerosos que nos llevaron a 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 la gente que le hice la cama a Jack Rostack bueno dentro de ese grupo de asquerosos estaba Tony Ward la temporada pasada pero pero lo salvamos lo salvamos a Tony lo salvamos a Tony pero Fletcher Fletcher estaba ahí Magrath era lo único poco salvable del equipo que Magrath tampoco le va mucho mejor este año en Aberdeen en Aberdeen lo están pasando igual Magrath vale de desastre en desastre por Dios hay muchos palos hace tiempo hacía tiempo que no no grabábamos un vídeo y tenía ganas ahí de descargarme con algunos jugadores ay por Dios bueno a ver creo que bueno yo creo que no sé si tenés algo más que decir o lo puedes ir cerrando a esto yo creo que podemos ir podemos ir cerrando esto podemos ir cerrando que si no me empezará a tirar más mierda de jugar si no es plan porque no nos estamos ayudando no para mí el CM del Dante United no nos va a tener en cuenta para una colaboración así que no no digas eso no digas eso esto no se ha dicho ya está no 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 perfecto solo la gente real ha llegado a este punto del vídeo solo la gente que realmente el canal así que agradecemos mucho que os hayáis pasado pasado por este vídeo que hayáis escuchado ahí esta temporada el relato de esta temporada y todo lo que ha pasado Dandy United ahí en Championship jugando con los mismos tres equipos cada semana y jugando la maldita Challenge Cup para que existe esa copa de mierda pero pero bueno ahí termina el vídeo sobre el ascenso de Dandy United a Premiership agradecemos mucho vuestra visualización y vuestro apoyo si lo podéis si lo podéis dar así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy y bueno vamos despidiendo ¿no? perfecto esperamos que hayan disfrutado de este contenido nos vemos en un próximo vídeo probablemente el descenso del Livingstone y bueno nos vemos en un próximo vídeo chau chau